La batería es uno de los componentes eléctricos más importantes, que se encarga de que el motor y los sistemas eléctricos funcionen. Son muchos los elementos del vehículo cuyo correcto funcionamiento depende directamente del buen estado de la batería, incluso cuando el motor está apagado. Por eso este elemento tiene tanta importancia y es necesario mantenerlo en el mejor estado posible. El calor intenso y pasar tiempos prolongados con el uso de energía eléctrica sin funcionamiento del motor, provoca un mayor ciclo de carga-descarga que afecta la vida útil de este componente, además de colocar al vehículo consumidores ajenos y de gran capacidad que absorben rápidamente la energía eléctrica. En algunas ocasiones, la batería del auto nos avisa con una disminución en la intensidad de iluminación en ciertas condiciones o con la reducción de la velocidad con la que se acciona el motor de arranque del auto. En cada servicio de mantenimiento, se revisa el estado de la batería y se recomienda sustituirla en caso de ser necesario.